Medios norteamericanos aseguran que la actriz colombiana Sofía Vergara se comprometió nuevamente en matrimonio. El escenario no podía ser mejor las playas de Hawái. Sofía Vergara celebró el cumpleaños de su novio, el actor Joe Manganiello, en Hawái con este romántico desayuno a la orilla del mar. Pero el regalo se lo terminó llevando ella, pues en medio del momento el artista sacó de su bolsillo un anillo con el que le pidió la mano. Según medios estadounidenses, el actor también se llevó una sorpresa cuando la barranquillera le regaló una cadena con la que al parecer estaría aceptando la propuesta. A pesar de los pocos meses de relación que llevan, Vergara y Manganiello parecen estar seguros del amor que se tienen el uno por el otro, por lo que están dispuestos a dar el siguiente paso. Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado la noticia.